Hace muchos años, cuando era más joven y salía a hacer política, y hablaba a veces solo. Y hoy venimos un poquito a conversar con ustedes, a contarles un poquito un tema que nosotros vemos como muy preocupante dentro de lo que está ocurriendo en el país, que es el tema de la seguridad. Y si bien no nos afecta a nosotros de una manera tan contundente, sí empezamos a ver que en nuestra sociedad empiezan a ocurrir o tener síntomas de hechos que ocurren en otros lugares y que vemos por televisión. Lo ideal sería que todas esas cosas que se ven por televisión, nosotros no seamos algún día protagonistas de ese tipo de cuestiones. Y para eso, sin ninguna duda, se debe trabajar mucho. Sin ninguna duda, el tema de la inseguridad no tiene que ver con la represión. El tema de la inseguridad tiene muchísimas causas. Pero también es cierto que cuando una sociedad no tiene sanciones, es como que hay piedra libre para que cada uno haga lo que quiera. Y ahora estamos asistiendo a un tema muy preocupante, que es la intención del gobierno, junto con otros partidos políticos, es sancionar un nuevo código penal que terminaría siendo mucho más beneficioso para los delincuentes que el que tenemos actualmente. Nosotros hoy nos quejamos muchas veces de que hay gente que comete delitos y nunca está preso. Y eso a veces pasa de que cuando una persona comete delitos y elige la delincuencia como una forma de vida, vemos que van a la comisaría, los detienen, quedan en libertad y siguen cometiendo delitos. Y eso es un tema que tiene que ver seguramente con la seguridad. Y ahora se ha elaborado un nuevo anteproyecto, esto quiere decir que todavía no es un proyecto, pero que lo va a hacer, de código penal, y que nos preocupa porque va en rumbo de entrar a la Cámara de Diputados, al Congreso, y si ese código se sanciona, vamos a vivir en una sociedad con muchas más dificultades que la que vivimos ahora. Ténganlo absolutamente seguro. ¿Y por qué? Si uno lee o escucha a las personas que justifican este nuevo código penal, dice, tienen razón. Porque este código penal se sancionó en el año 1921, porque atravesó distintas etapas de nuestra historia, atravesó las dictaduras, las democracias, con cambios de delitos en distintas épocas. Entonces ha pasado que el código a veces tiene sanciones muy duras para hechos que aparentemente son menores, y sanciones más grandes para hechos que son más complicados. Eso es lo que dicen que hay que tratar de arreglar. Y nosotros podemos coincidir que eso hay que arreglarlo. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros lo que no queremos es que se arregle de una manera en la cual haya menos sanciones para los que delinquen. Porque una cosa es quien comete un delito de manera ocasional por una determinada circunstancia, y otra es aquel que eligió el delito como una forma de vida. Este nuevo código elimina la pena de prisión perpetua. O sea que nadie puede quedar preso de por vida. El código actual tiene la pena de prisión perpetua, que se puede cambiar por 35 años de prisión siempre y cuando lo acepte el fiscal y el juez. Este código no tiene más prisión perpetua. Establece la pena máxima que tiene desde 30 años de prisión. Para que ustedes tengan una idea, si una persona entra a una escuela y la quema con todos los chicos adentro, no le puede tocar más de 30 años de prisión. ¿Se entiende esto? La locura. Entonces, con este código, Robledo Puch, los que tienen algunos años, se acordarán de quién era Robledo Puch, estaría en libertad. Porque no le hubieran podido dotar nunca a prisión perpetua. Nunca. Estaría en libertad. Robledo Puch fue un chico de 22 años que entró en un raíz delictivo, salió y mataba, y debe haber matado, no sé, la cantidad de chicos jóvenes en coquiterías bailables en distintos lugares, cuando lo capturaron le dieron de por vida. Pero si ocurriera con este nuevo código penal, no iría más presos más que 30 años con el tema que a los dos tercios, o sea, cuando cumplió dos tercios de la condena, podía pedir que dar en libertad. Y entonces, nosotros pensemos que ese es el hecho más grave que tiene el código penal. De ahí, si una persona mata a cualquier cantidad de gente y le dan 30 años, robar no es delito. O las penas son mucho menores. Entonces, si empezamos a bajar, la violación agravada tiene una pena mínima de 3 años. Con lo cual, la persona puede quedar en libertad porque el código establece que si una persona tiene una pena mínima de 3 años, puede pedir la suspensión del juicio y hacer lo que se llama la probation, que es que una persona no va a tener una condena si no va a cumplir tareas comunitarias, va a venir a limpiar la escuela, pero no tiene pena. Y esto no sería solamente lo más grave, sino que no hay reincidencia. ¿Qué es esto? Esto es una institución, un hecho, que si una persona comete un hecho, tiene una pena, pero si tiene dos, es más grave, si tiene tres, es más grave. Ahora este instituto se elimina. O sea, que supongamos que una persona por una determinada situación roba un solo hecho en la vida. Y bueno, pasa, a veces ocurre. Le daría la misma pena que a una persona que robó 7 u 8 veces. Porque quien robó 7 veces es siempre un solo delito. Entonces no hay reincidencia. Se los voy a explicar. La comercialización de drogas tiene una pena mínima de 3 años. O sea, que el que vende drogas no es nunca preso. O sea, el que vende drogas en la esquina de la escuela o el que está contaminando a los hijos de ustedes, que ustedes a veces luchan y pelean para que estas cosas no ocurran y que están pidiendo que la policía intervenga para que vayan presos. Si en algún momento van presos, no van a ir nunca a la cárcel. Nunca. Y van a salir de nuevo y van a seguir vendiendo drogas y no van a ir presos de nuevo. Y va a volver a caer presos y no van a quedar en la cárcel, va otra vez a quedar en la urna. Con lo cual la policía, si hoy en día investiga poco con esta situación, no va a investigar nunca absolutamente nada porque no tiene sentido. Más vale le va a decir, bueno, dame un mango y terminamos la historia porque esta es la realidad que vivimos. Esta es la realidad. Y esto es lo que nosotros no queremos que ocurra. Antes, el homicidio, cuando se secuestraba una persona y moría aquella persona accidentalmente, tenía una pena de 10 años, hoy tiene la mínima de 4 años. O sea que si alguien se secuestra a una persona y se le muere accidentalmente, la pena mínima es de 4 años. No es un delito grave. Ahora, con este nuevo proyecto, es un disparate. Lo mismo pasa, desaparece como pena el prosenitismo. O sea, el castillo no es delito. La madame, los castillos, no es más delito. La tenencia de pornografía infantil no es más delito. O sea, y así como esto se repite en infinidad de situaciones, además cambia también el hecho de que si una persona lo condenan, puede tener penas alternativas, no ir a la cárcel. Si una persona le hace mal la cárcel, puede cumplir su condena en el domicilio particular. Y si una persona tiene plata, puede redimir en algunos delitos la pena pagando una multa. Entonces, lo que estamos asistiendo es la eliminación de las sanciones dentro de nuestra sociedad. Y si se la miran las sanciones, vamos a vivir con muchos problemas. Y entonces, la única forma que tenemos de impedir que esto ocurra, es con que la gente firme y le diga no a este proyecto. ¿Por qué? Porque este proyecto lo firmaron el Frente para la Victoria, lo firmaron los radicales, lo firmaron los socialistas, lo firmó el PRO. Y entonces, ¿por qué vamos a pensar que los abogados saben más que la gente? Que vengan los abogados a vivir a donde vive el resto de la sociedad y en algunos barrios, a ver si está bien que todo el mundo quede en libertad. Que nos expliquen. Porque nos dicen algunos, este código lo sancionó Zaffaroni. ¿Y qué? Zaffaroni sabe más que lo que sabe cada uno de ustedes de lo que es vivir dentro de los barrios y en la sociedad. Si hoy en día el robo a mano armada tiene una pena mínima de tres años, es que si alguien roba a punto de pistola, lo detiene. Como tiene un mínimo de tres años, puede pedir una probation, su suspensión del juicio, no va a ir preso nunca, sale. Y como no hay reincidencia, lo puede hacer diez mil veces. Pero además tiene otro agravante, que no interviene el Ministerio Público. Esto quiere decir que si alguien viene y le roba el negocio de la esquina y no hace la denuncia, hoy se entera la policía porque le dicen los vecinos y puede venir a tomar la denuncia penal y hacer la denuncia de oficio, aunque el vecino no quiera. En el nuevo código, no. O sea que si alguien le viene a robar a uno a su casa y uno pretende ir a denunciar, seguramente va a venir otro cómplice atrás y le va a decir si vos llegás a denunciarme, yo te reviento. Y como, no, es nunca preso. Va a ser cada vez peor. No sé si se entiende lo que yo digo. Lo que yo quiero es que ustedes entiendan y si tienen dudas me preguntan para ser absolutamente claros. La sociedad se tiene que defender. No es los abogados los que nos van a defender. Lo que nos tiene que defender es la gente, es la sociedad, es el conjunto. Tenemos que decirles no queremos este código. No es tiempo para discutir este tipo de cosas ahora. Lo que nosotros necesitamos en este momento son sanciones e instituciones que nos protejan. porque si no nos protejan vamos a vivir cada vez peor. Porque nosotros no ignoramos que la droga es una fuente inagotable de recursos y hay gente que se llena de plata con la salud, la enfermedad y la muerte. Y no les importa nada. Y la droga va a seguir existiendo y va a seguir destruyendo nuestra sociedad. Y los únicos que podemos defender no somos nosotros construyendo barreras para que este tipo de cosas no ocurran. Para proteger a nuestros hijos porque a veces las madres se desesperan ante este tipo de situaciones y vemos que la policía no hace nada porque a veces la policía también hace y después va a la justicia y quedan en libertad. Entonces este es un tema que nos incumbe a todos. Por eso nos animamos a venir hoy a pararnos aquí. Si bien es cierto que nosotros somos militantes, funcionarios de un partido político, también es cierto que a lo largo de todos estos años hemos estado juntos con ustedes y queremos seguir estando. No venimos a hacerlo como militantes políticos, venimos como militantes sociales. Yo los otros días hicimos una reunión en nuestro local y yo les decía nosotros tenemos que salir barrio por barrio, casa por casa, plaza por plaza, como hacen los pastores. Como hacen los pastores evangélicos cuando quieren difundir la palabra, se paran frente a la sociedad aunque sean solos y le hablan a quien quiere escuchar. Nosotros vamos a hacer lo mismo, queremos hacer lo mismo, estamos haciendo lo mismo porque nos preocupa la gente, nos preocupa la sociedad, nos preocupa cómo vivimos porque en esta sociedad vivimos todos, ustedes y nosotros. Y en estos pueblos estamos todos dispuestos y la única forma de defendernos es si nosotros somos capaces de construir redes solidarias para tratar de defendernos. Nadie nos va a defender si no somos nosotros capaces de hacerlo. Quiero que esto quede absolutamente claro, esta es la intención de nuestra presencia hoy en día. Nosotros podríamos decir que pase lo que pase, nosotros estamos, qué sé yo, estamos trabajando, somos funcionarios, así que no, no, nosotros estamos preocupados y como estamos preocupados estamos trabajando y como estamos trabajando vinimos hoy aquí y vamos a ir a todos lados porque no es una actividad solamente nuestra, es también de ustedes. Porque si ustedes entienden lo que yo estoy diciendo y la gravedad de lo que estoy diciendo, ustedes también tienen que salir casa por casa a través de juntar vivas. No pensemos que este es un tema menor. Tenemos que defender nosotros, nuestras casas, nuestros hogares, nuestros hijos, nuestra familia, nuestra sociedad y la única forma de hacerlo es trabajando para que estos hechos que nos quieren imponer no ocurran. Los otros días tuve oportunidad de participar en una reunión con una persona, un colombiano, un general que estuvo en el combate de la droga en Colombia y ahora estaba asesorando al presidente de México. y él decía que la droga no se la combate con aviones, tanques, fusiles, uniformes. A la droga se la combate persiguiendo donde está la plata. Porque los que manejan la droga lo que más les preocupa es la plata y no la gente. Por eso no les importa matar 10, 20, 30, 40, hasta que mueran los que tengan que morir lo que ellos tienen miedo es de perder la plata. ¿Y saben lo que pasa en la Argentina? ¿Qué es lo que dicen? Acá las bandas de los narcos viven en una situación de confort, así se dice. Viven en una situación de confort porque acá no se los investiga. En esta sociedad, en la Argentina, no se los investiga. No se investiga el blanqueo de dinero, no se investiga dónde está la plata, no se sigue las cuentas en los bancos a ver qué es lo que ocurre. Entonces, hasta que llegue ese momento, hasta que podamos imponer dentro de la sociedad todo este tipo de cuestiones, tenemos que defendernos nosotros. Y defendiéndonos nosotros, lo primero que tenemos que hacer es no sancionen leyes donde los delincuentes queden a libertad. Porque el gran índice de violencia que tiene nuestra sociedad con la que vivimos hace 10, 15 o 20 años tiene que ver la droga. La droga es la que alabra la cabeza a los pibes y es la que hace que cometan hechos sin comprender qué es lo que hacen. Y eso se combate solamente si en el Estado hay una firme convicción de que hay que hacerlo. Y esa convicción surge del reclamo de la sociedad. Si la sociedad no milita en defensa de sus propios intereses, no le echemos la culpa a nadie. seremos nosotros absolutamente los responsables de lo que ocurre. Y nosotros no queremos ser responsables de esto ni cómplices. Por eso caminamos y les venimos a decir por favor presten atención, trabajemos juntos para que esto no ocurra. Nosotros queremos seguir viviendo en una sociedad en paz donde podamos realizarlo nosotros y nuestros hijos y no vivir agredidos, encerrados y con miedo de que nuestros hijos pierdan la vida a través de hechos de violencia que son tan cotidianos hoy en día. Muchas gracias por escucharnos y les pedimos que nos acompañen por defensa no de nosotros sino por defensa de todos ustedes y de la sociedad. Muchas gracias.